Pulgas de Emma Wolf Sir Walter y Sir Percy son parientes lejanos de un gato de Cheshire, que era pura sonrisa. Pero la niebla de Londres, ellos viven en el tejado junto al río, los ha puesto de un humor reumático. Así conversan los dos gatos. Le diré, Sir Percy, que me duele la paletilla hace tres días. No me hable de problemas, querido Sir Walter, si yo le contara. ¿A usted también le hace mal la humedad de este sitio? ¿Y a quién no? Pero lo mío es otra historia, algo que me inquieta hace ya bastante tiempo. Lo escucho, si no me toma por indiscreto. Por el contrario, amigo mío, le voy a explicar. Resulta que en un circo de Milán trabajaban tres pulgas amaestradas, una más bivaracha que la otra. Al principio hacían lo que cualquier pulga bien entrenada. Saltaban de una mano a la otra, se amacaban sobre una cuerda y cuando les preguntaban cuándo es dos más dos, se posaban sobre el número cuatro. Más tarde, gracias a la paciencia de su adiestrador, aprendieron a hacer equilibrio sobre una pelota, a saltar por entremedio de un arco de fuego, a hacer reverencias y a saludar graciosamente con la cabeza. Puedo imaginarla, Sir Percy, saludando igual que nuestra muy graciosa majestad a la reina. Tal cual, mi estimado Sir Walter. Prosigo. El público la seguía entusiasmado. Se llevaban los mejores aplausos del circo. Por eso empezaron a ponerse validosas. Primero pidieron que les compraran zapatillas de baile. Después un vestido tutú bordado en lentejuelas. Cuando aprendieron a hacer la pirámide humana y a sostener un largo palo en equilibrio sobre la frente, exigieron una coronita brillantada y que les entregaran rosas al final de cada número. Locas como eran, pronto dieron triples saltos en la cama elástica y se recibieron de culleres. Entonces pidieron una orquesta con 50 violines. Lo cierto es que el éxito las acompañaba de ciudad en ciudad y ellas seguían ensayando cosas nuevas. Cuando debutaron como acrobatas se volvieron francamente insoportables. Se les antojó que querían actuar en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y viajar en un vuelo charter solo para ellas. A la maestrador se le acabó la paciencia. Se enojó. Ellas se ofendieron. Hubo gritos, discusiones y un pequeño escandalete. Cuando el circo pasó por Londres decidieron abandonarlo. El circo siguió su camino y ellas se quedaron aquí como artistas independientes. Lo primero que hicieron fue buscar un buen lugar donde vivir. ¿Y dónde pueden vivir tres pulgas si no en un gato? No me digan nada. Ese gato es usted, Sir Percy. Así es, mi querido amigo. Hace un año que soporto encima a estas delirantes. Ensayan seis horas por día. Ahora están preparando el número de la bala humana. No pueden estarse quietas. No sabe lo que son mis dolores de cabeza. De veras lo compadezco, Sir Percy. ¿Pero qué puede hacer? Mi única esperanza es que vuelvan al circo. No pueden vivir sin su público. Mientras tanto deberá tener paciencia, amigo mío. Y cuánta. Sin embargo, no crea que todo ha sido malo. Ellas me enseñaron algunas cosas interesantes. No me diga cuáles. Por ejemplo, a caminar en la oscuridad sobre una cornisa angosta a varios metros del suelo. Pero si eso lo hacemos todos los gatos. Sí, claro. Pero ahora yo camino con una sombrillita en la mano. A nuestra edad, Sir Walter, es fácil perder el equilibrio. Fin.